Intro 1, 2, 3. Comenzamos un nuevo Políticamente Correctos en la tarde y noche de hoy para hablar de lo que ha dejado las PASO. Domingo se desarrollaron las elecciones primarias, abiertas y obligatorias. La Junta Electoral Nacional comienza entre el martes y el miércoles de esta semana el escrutinio definitivo y tal como marcan las normas electorales luego de que el recuento provisorio concluyera el día lunes por la madrugada con entre el 95 y el 99% de las mesas escrutadas. En la provincia de Córdoba con el 99.32% de las mesas contadas la suma de las listas de Juntos por el Cambio logró el 47.55%. Hacemos por Córdoba del gobernador Juan Ischiaretti el 24.56%. Enfrente de todos se quedó con el 10.92%. En general de ISA la participación fue del 67.8% y el voto en blanco y nulos sumaron el 7%. En primer lugar quedaba Cambiando Juntos con el 31.7% Juez de Loredo. En segundo lugar Juntos por Córdoba con el 22.5% Negri Santos. En tercer lugar Hacemos por Córdoba con el 21.2% de la Sota Vivo. Y en cuarto lugar el Frente de Todos con el 9.4% Gil Caserio. Bueno, estos son datos, pero vamos a tratar de ir analizando un poco juntos lo que está sucediendo en la política actual. También lo que pasa en general de ISA por supuesto y por eso vamos a contar con la presencia del contador Gabriel Tesco quien es el presidente del Consejo Deliberante Local. Ya le damos la bienvenida y comenzamos Políticamente Correctos. Como lo presentábamos al comienzo del programa nos acompaña el contador Gabriel Tesco. Gracias Gabriel por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes, a vos Eli por la invitación. Un placer estar acá. Vamos a intentar desentrañar un poquito entre medio de tantos datos, tanto porcentaje. Me gustaría conocer más que nada tu opinión Gabriel. Gabriel, ¿qué pasó en estos pasos, en estas primarias? ¿Cómo lo viste? La verdad que en primera instancia, más allá de cómo lo vi, me pareció un gran acto electoral el que tuvimos porque por el caudal de gente que se arrimó a votar, ¿no? Como bien decías vos hace un ratito, entre el 65 y el 68% en los distintos distritos se mantuvo ese número. Si bien han sido los pasos con menos cantidad de gente porcentualmente, pero bueno, también se sumaba todo lo que es los chicos, los más 16 que ya estaban en el padrón. Y después de haber vivido lo que vivimos de esta pandemia, que estamos ahí como queriendo arrimar a salir en algo, y después de todo esto, que la gente estuvo muy guardada, si se quiere, con un poco de falta de libertad y demás, que salga a expresarse, es como de más importante, ¿no? Ese como primer hecho vimos que fue un domingo muy lindo, inclusive lo vivimos acá en la localidad también, donde la verdad que más allá que hubo mucho protocolo y demás, fue siempre muy parejo, la gente seleccionó horarios para ir y no hubo amontonamientos, así que la verdad que fue una jornada muy linda. Y bueno, después ya volviendo puntualmente a la elección en sí, creo que el pueblo es el soberano y el pueblo tiene una elección en la cual tiene un rumbo, y por ahí es un rumbo un poco distinto a lo que tenemos hoy, indudablemente, porque más allá de lo que pasa en la provincia de Córdoba o acá en general de esa, pero sobre todo en toda la provincia, la provincia tiene una capacidad de voto, de cambio permanente, vota de acuerdo al sentimiento en el momento y no tanto arrastrando la masa, ¿no? Cosa que no pasa en muchas otras provincias, en el mismo Buenos Aires, por ejemplo, y ahora es como que esto se ha naturalizado en gran parte del país, como 17 provincias en el mismo sentido, ¿no? De que más allá de a quién votaron, están expresando el pedido de un cambio, un cambio radical en algunas cuestiones en la política, ¿no? Gabriel, el presidente decía en su discurso, algo habríamos hecho mal. ¿Qué puede haber fallado? ¿Qué fue lo que se hizo mal? ¿O cuántas cosas se hicieron mal? ¿Cuál fue la sumatoria para que suceda esto? Indudablemente, o sea, ahí ha habido muchos errores, los cuales se conocen que han sido errores a simple vista, como por ejemplo, bueno, en el caso puntual, creo que la gente ha votado fundamentalmente a la libertad, ¿no? En esta elección ha tenido un fuerte impacto tanto la honestidad como la libertad, ese fue el rumbo que me parece que la gente fue a elegir, ¿no? En la falta de escuela, de los chicos, creo que ha sido un factor por demás predominante, y por ahí aún más cuando esa libertad se corta pidiéndolo reiteradamente porque se necesitaba por el momento que se estaba viviendo y cuando uno no lo cumple ya directamente, es como que eso también ha chocado mucho en la sociedad. Hablando de la foto de Olíos. La foto de la foto, que parece algo de la ficción, digamos, algo de los programas de Chimento, si se quiere, de alguna manera, pero es muy importante porque hay gente que ha padecido muchísimo, ¿no? Nosotros todos tenemos gente cercana, sobre todo en los dos grupos etarios más importantes que la han padecido, que son los niños y los adultos mayores, que han estado muy encerrados, y por ahí uno piensa en su entorno, en una ciudad como la nuestra, en una ciudad chica, donde medianamente se pudo seguir transitando, pero vos vas a ciudades más grandes, ni hablar como Escordo o demás, donde hubo mucho encierro, y bueno, y eso causa de alguna manera un malestar. Un malestar. Un malestar, un malestar. Claro, claro. Por eso creo que lo más importante, más allá, digamos, de la situación socioeconómica que vamos viviendo, que obviamente no es buena, creo que la falta de libertades es la que ha pedido eso, ¿no? Un cambio en ese sentido. Bueno, hemos tenido votos, el candidato que más habló de libertad ha sido justamente Milay, por ejemplo, en Buenos Aires, y obviamente que ha tenido un gran cabal de votos, porque ese era uno de los mensajes que la media del pueblo necesitaba escuchar, ¿no? Por ahí. ¿Crees que fue un voto castigo? Creo que se da un poco de todo, pero creo que se va dando, si bien nosotros somos todavía una democracia incipiente, sobre todo porque tenemos pocos años consecutivos, más allá que parecen muchos, 40 años, pero bueno, en realidad son pocos años consecutivos de democracia permanente y de voto permanente. Entonces, como que todavía se está en un aprendizaje permanente. Esto de que hacen los países muy desarrollados, en el cual siempre trata de poner en el Congreso una lista opositora para que no tengan esas mayorías absolutas, que son las que salen a través de leyes de escribanía, prácticamente. Entonces, eso nosotros como que estamos en un aprendizaje en ese sentido. La provincia de Córdoba ha sido un gran reflejo ya de votaciones anteriores en ese mismo sentido, que ha cambiado el voto en un determinado momento. Y eso creo que hoy se atrapoló de alguna manera a lo que es todo el país, prácticamente, donde también ya vemos que el feudalismo, los caudillos, aquellos que hasta hace no tantos años atrás, 15, 20 años atrás, eran los dueños de las provincias, ya van perdiendo esa posibilidad. Lo estamos viendo, por ejemplo, en San Luis. O sea, provincias donde hay un apellido fuerte, donde el caudillismo fue interesante, ya la gente ya también sale y genera y pide un cambio. Por eso creo que hoy los dirigentes, sobre todo a nivel provincial y nacional, tienen que empezar a hacer una lectura mucho más fina de lo que la gente quiere. No hace falta ir a una elección, yo creo que esto se veía venir, que iba a pasar, pero bueno, hay que estar muy atentos para que no les ocurra lo que ha pasado en las elecciones estas, sobre todo al oficialismo. Sí, tenemos en cuenta la cantidad de gente que no concurrió a votar, quienes votaron en blanco, quienes hicieron voto nulo. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Ya descreen los políticos? ¿No encontró una propuesta que les satisfaga? ¿Qué crees que pasó ahí? Creo que sí, hay un factor de no credibilidad. Hay un voto mayor que no ha ido a votar, haciendo el lugar que tiene la mayoría y que por la edad que tiene no fue a votar, cuando antes iba a votar, que es la gente que iba siempre a votar, así tuviera la edad que tuviera. ¿Por qué? Porque vivieron el proceso de la dictadura. Hoy ya tenemos otro grupo etario, que es muy importante, que son todos aquellos que nacieron después del año 83, en el cual no vivieron eso. Y por ahí poder vivir o no es más o menos lo mismo, porque han nacido en una época democrática. El que está dejando de ir a votar justamente es el mayor. Creo que vamos a tener un cambio en las elecciones generales, porque si bien esta fue una elección que se la llama la elección de encuesta, la otra que va a ser por los puntos, donde ya los actores y jugadores de cada partido político están definidos, creo que va a ir más gente a votar. Y realmente lo que ha pasado, que mucha de esta gente que no va a votar, en el hartazgo en definitiva de cuestiones que no les hacía sentir bien, a lo mejor hoy ve que hay una luz que la gente de alguna manera está haciendo una interpretación de la realidad y en consecuencia vota. Hablábamos, recién vos nombrabas justamente a Milley. ¿Qué te pasa cuando ves a esta gente por ahí tan fervorosa? Porque los discursos de Milley no son los mismos que los de otros candidatos. ¿Y que haya obtenido tantos votos? Incluso algunos medios decían la sorpresa que dio Milley. ¿Qué te pasa a vos? Viste que los extremos, los fundamentalismos siempre son un poco complicados. Hablar de derecha pura, hablar de izquierda pura, es como que uno parecería que no vea allá en el camino un punto de encuentro para negociar en la política. Obviamente que ha tenido un discurso, indudablemente, que le ha llegado a la gente más allá de las formas que tiene este hombre de transmitir. Pero, por otro lado, lo que tiene es una coherencia en todo su pensamiento, no solamente en el momento de hoy, sino en toda su vida. O sea, ha sido coherente con sus principios. Esto soy yo. Él dice, vida, libertad, vida, libertad. O sea, ese es el principio. Y es de los pocos que en definitiva nos gusten o no nos gusten sus políticas el que ha dado una posibilidad de un cambio en determinadas medidas muy fuertes y la sostiene. Y en ese sostener ha logrado un 13, 14% en la ciudad de Buenos Aires, que es un número por demás importante y ubicado en una zona que creo que la política en general lo está mirando porque es una persona que no va a generar alianzas con alguien que no piense exactamente como él. Así que la verdad que es una sorpresa. Creo que es una de las grandes sorpresas que ha tenido esta elección. ¿Qué te pasa cuando ves, por ejemplo, a personalidades, artistas que tratan de incursionar en la política? Por ejemplo, Cintia Fernández. ¿Qué opinión te merece que actrices, artistas se metan en política? Yo creo que todos en algún punto podemos hacer política. Es más, nuestra vida misma es una parte que estamos haciendo política permanentemente creo que todos tenemos la posibilidad sin ser, digamos, tener una gran carrera política si tenemos ganas de aprender. Pero tenemos que tener la forma y cuidar la forma para ingresar a la política. Porque si no es un relato que se cae. Hay muchos personajes del mundo artístico que han ingresado y que, bueno, y que han tenido un pasado importante dentro de la política y como así gente que viene del anonimato total y ha logrado llegar, obviamente que uno al ser un personaje del mundo del espectáculo tiene un caudal de vistas, digamos, de reconocimiento mucho más importante que alguien que viene de abajo. O sea, teniendo esa posibilidad y tratando de formarse en eso porque por ahí hace falta un poco de conocer la historia para después ir a votar una ley o proponer algún proyecto o estar en la negociación de la política importante que puede tener en la provincia o la nación. Entonces creo que debemos tener una formación. Creo que una de las cosas más nefastas que por lo menos para mí que he visto dentro de la campaña esta algunos spots publicitarios que la verdad que fueron en este caso y en muchos otros casos realmente poco felices y donde creo que la media de la gente que ha ido a votar tampoco quiere eso sino que quiere gente que nos vaya a representar que vote leyes en el concepto justamente como te decía recién en onda de la libertad de la honestidad de la transparencia de la vida y bueno y en ese combo de cosas tiene que haber en ese cúmulo gente que esté preparada para de alguna manera cuando llegue llegar fortalecido y poder defender una postura porque si no aquellos que tienen un transcurrir desde la cuna en la política porque vemos nombres de familias en el cual se vuelve a repetir hijos, nietos y demás imagínate que han hablado de política toda la vida ese chico con 4 o 5 años ya conoce la historia política entonces cuando llega es un animal político de alguna manera y vos no podés imponer tus posiciones cuando no tenés conocimiento para poder enfrentar a alguien que realmente por ahí puede estar equivocado en lo que viene a proponer ¿qué pasa con el voto de los jóvenes? ¿crees que esta gente llama la atención de los jóvenes? creo que sí creo que sí creo que en una parte lo llama pero en los jóvenes una parte de los jóvenes otra gran parte por ejemplo ha corrido con Millet y con este tipo de personajes que surgen de la política porque el concepto el joven de por sí el millennial y más chico también tiene este concepto de la libertad en sí o sea lo vemos en lo laboral lo vemos en lo familiar lo vemos en todo concepto donde lo que para nosotros era tabú donde para nosotros era más restrictivo para ellos es mucho más fácil y mucho más constante entonces en ese correr están buscando también alguien que los represente en ese sentido por eso Millet ha tenido un gran voto joven en la ciudad de Buenos Aires y está identificado con eso no creo que en sí el joven esté identificado con la farándula en sí porque no te digo que por lo que me pasa particularmente en lo que veo en mi familia los chicos se han interiorizado han buscado candidatos han leído un poco de la historia conocen están muy metidos en las redes sociales y hoy sabemos que el foco importante de las campañas está en las redes sociales está en Twitter está en Instagram y bueno la verdad en Facebook la verdad que en esos lugares los jóvenes están presentes y están permanentemente buscando de qué se trata esto más allá que después se puedan equivocar es muy importante esa atracción del joven sobre todo ya ahora con la tempranés si se quiere de más de 16 años de lograrlos de hacerlos incursionar porque indudablemente que ahí tienen que salir los próximos funcionarios y si no están digamos compenetrados con esta realidad aunque sea sentir que ese domingo de elecciones es un domingo distinto un sábado de la noche no se vive una fiesta como se vive normalmente sino que es distinto porque al otro día hay elecciones y lo que tenemos que transmitir a los chicos es que la Argentina ha pasado por periodos muy nefastos en su vida que no se deben volver a repetir y que hay que valorar esa posibilidad que tenemos de ir a sufragar simplemente creo que tenemos que encontrar los jóvenes con los adultos mayores y en esa comunicación les van a transmitir perfectamente lo que significa la posibilidad de ir a Bogotá Gabriel hacemos una breve pausa ya volvemos con mucho más políticamente correctos no te muevas de ahí tú no te muevas de ahí no te muevas de ahí no te muevas de ahí eres